¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la Kura Okami, ¿vale? La Kura Okami, ¿vale? Pedazo cajorra que trae, señores. Así que nada, vamos a enseñaros ya cómo va la caja, ¿vale? Ahí la tenemos en el suelo. Pesa unos 30 kilos, señores. Nada más y nada menos. Bueno, es una New Skill, ¿vale? La Kura Okami es una silla muy buena, ¿vale? Creo que es la siguiente a la Tamikura o algo así. Y nada, vamos a proceder ya a abrir la cajita, ¿vale? A ver lo que tiene. Vamos allá. Bueno, pues como veis aquí está la caja, la New Skill Kura Okami, ¿vale? Es un pedazo sillaca. Así que vamos a proceder a abrirla, ¿vale? A ver lo que tiene. A ver, tengo que hacer un unboxing así con la cámara de la mano. ¿Vale? Con el móvil de la mano. Vamos a abrirla. Porque no sé si la voy a poder apoyar la cámara. Aunque si la pongo encima de la mesa se oye los ventiladores de la CPU. ¿Vale? No sé yo cómo hacerlo, señores. Cómo hacerlo. ¿Vale? Bueno, como veis está la silla que yo uso, ¿vale? Con un cojín. ¿Vale? Está un poquito demacrada. Como veis, ¿vale? Esta es la que yo tengo. Ya prácticamente nada de nada. Aquí ya... Ya prácticamente no tiene ni almohadón ni nada, señores. Ya no tiene ni espuma ni nada. Si el respaldo sí, porque, bueno, el respaldo está muy bien. Pero lo que es esto, tío, ya no tiene acolchado ninguno, señores. Bueno, vamos a abrirla. ¿Vale? Abrimos por acá, por los cantitos. Vale, ya tenemos aquí A ver si conseguimos abrirla Tiene bien presentada Vale, me tiene de PC Componentes, señores Llegó perfectamente Ahí está, pedazo de cajorra Que pesa 30 kilacos Vamos a ver Es el primer unboxing Que es algo que es complicadísimo Porque no puedo apoyar la cámara La cajorra es enorme Vale Vale, lo primero que encontramos, señores Imagino que esto sea para el montaje ¿No? Sí Aquí está La Kurokami Todo lo que trae Pum, pum Vale Ok Esto debe ser las instrucciones Para el montaje ¿Vale? Es una pasada, señores La he comprado en color rojo ¿Vale? Vamos a poner ahí Bueno, 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 señores Bueno, 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 bueno Aquí tenemos el respaldo Lo primero que encontramos Es el respaldo, señores Ahí lo vemos Que pone Kura Okami ¿Vale? Adiós Vale Ya la tenemos acá El respaldo Super acolchado Espectacular Mucha cosilla Mucha cosilla, señores Mucha cosilla Vale Aquí la vemos New skill Akura Okami Vale Es enorme, tío ¿Cómo voy a hacer Para sacar todas las piezas, señores? Bueno, 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 bueno Bueno, como veis Ya le he puesto ahí Un poco de pie Para que se vea mejor ¿Vale? Pedazo respaldo Lo que tiene, señores Es impresionante ¿Vale? Viene perfectamente acolchada ¡Bah! Espectacular New skill ¿Vale? Vamos a con más cositas Vamos a ver Qué más cosas nos trae aquí Bueno, aquí viene la cruceta ya Viene perfectamente embalada Como veis Como os digo En PC componentes Perfectamente enviada Vale, esto es la pata ¿Vale? La cruceta de la pata Donde va la silla montada La verdad que pesa Venga, güey Es de metal ¿Vale? Como veis ahí ¿Qué más tenemos aquí? Vale, a ver Es complicado hacer el unboxing Así, macho Con la cámara de la mano O sea, con el móvil de la mano Es muy complicado Hacer el unboxing, tío Las cajas Vale, ¿qué más tenemos acá? Vale, tenemos lo que viene siendo Esto ¿Vale? Que esto va Para esto Se pone detrás de la cabeza ¿Vale? Es un cojín Muy acolchado Como veis ¿Vale? Super acolchado Ahí viene el asiento Estos son Los posabrazos ¿Vale? Me cago Vale, esto es todo en uno Puede ser No sé Vamos a ver Efectivamente Todo en uno, macho Esto pesa que no veáis Esto pesa La hostia Bueno, voy a parar un momento El vídeo, ¿vale? Para sacarla Porque es que no puedo Bueno, como veis Aquí está Pesa que no veáis Madre mía Yo creo que lo que más pesa De la De la De la silla Es el Donde pones el culete Buah Super acolchado Esto va a ser Comodísimo, señores Super comodísimo Vaya tela Tiene aquí Esto está Está acolchadito También Para que no duelan Los antebrazos Muy bueno Sí, señor Aquí es donde va a enganchar El respaldo Bueno, vamos a seguir viendo Lo que trae aquí A ver Los tornillos Vale, estos son los tornillos Que lleva Vale, con una llave Para apretar Bueno, la verdad es que no lleva Muchos tornillos, eh Son poquitos Y más tenemos aquí ¿Qué es esto? Vale, new skill Vamos a abrir ¿Qué trae aquí dentro? Vale, esto lo que traía El sobrecito ¿Vale? El sobrecito que traía Que os mostré hace un momento Bueno, trae como una especie Para poner las llaves ¿Vale? Pegatinas ¿Vale? Voy a poner en cualquier lado Y un póster, señores Un póster ahí De La marca New skill ¿Vale? Vale, sigamos viendo Qué más trae ¿Vale? Aquí trae otro cojín Este es otro cojín Este es el del respaldo ¿Vale? Este es el de la parte De la lumbar ¿Vale? El cojín de la lumbar ¿Vale? Esto se pone En el asiento En la parte Del respaldo ¿Vale? Para las lumbares Más 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 ¿Qué trae aquí? A ver Que no llego A ver ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Qué traemos aquí? Vale Esto es Debe ser lo de las patas ¿No? Sí Efectivamente Esto es Donde va puesta la silla ¿Vale? De subir y bajar Las ruedas Trae una Dos Tres Cuatro Cinco ruedas ¿Vale? Aquí ya no entra Y nada más Perfecto ¿Qué es esto? Ah Y aquí es donde va Montada Lo de subir y bajar Y esto va Pues en el En el asiento ¿Vale? Esto es lo del asiento ¿Veis? Aquí con las palanquitas Vale Pues eso es todo Lo que trae la caja Señores Bueno señores Y aquí la veis Ya con los plásticos Quitado ¿Vale? Color guapísimo En rojo Está espectacular La he puesto encima De la caja Para que veáis Más o menos Como es Es enorme ¿Vale? Esto Irá aquí arriba ¿Vale? Esto va aquí Para que apoyemos La cabeza Como ya os digo Esto está Espectacular Se hunde ¿Vale? Este es el de las lumbares Tiene aquí Y para atarlo ¿Vale? Para ajustarlo A la espalda Y todo lo demás Y bueno Pues aquí la veis Muy guapa Sí señor Muy guapa Y bueno Y bueno Cuando ya la tenga montada Porque ahora me voy a montarla ¿Vale? La voy a poner tranquilamente A montarla Porque si no Se me alargaría muchísimo El vídeo Y la verdad Que quiero tener Tranquilidad Para montarla Sin tener que estar Ahí pendiente De si está grabando De si no ¿Vale? Bueno señores Pues ya la tenemos Aquí fuera ¿Veis? Como ya os he mostrado Antes ¿Vale? Este es el color Precioso En rojo ¿Vale? Bueno pues ahora Pues me voy a dedicar A montarla ¿Vale? Lo haré fuera de cámara Porque no quiero estar Ahí agobiado De si está Esto grabando De si no está grabando Si se me ha parado La máquina Si no Bueno Quiero hacerlo tranquilamente Sin agobios Y una vez que la haya terminado De montar Pues ya os la enseñaré Ya os enseñaré Cómo funciona ¿Vale? Lo que tiene Lo que trae Cómo es Si es cómoda Si no es cómoda ¿Vale? Cómoda va a ser Porque tiene un acolchado De la hostia Así que nada Nos vemos Después del montaje Bueno amigos Ya estamos aquí de vuelta Como veis Ya tengo montada La sillaca ¿Vale? Para que veáis Cómo está Es espectacular La new skill Kura Okami Señores Espectacular Señores Espectacular De verdad Súper cómoda Ya la he estado probando Jugando al Dead Space He estado una hora y pico Aquí jugando No me duele nada El Dead Space Es un juego que quiero subir Al canal en breve ¿Vale? Ya tengo grabado Algunos capítulos Quiero subir toda la saga El Dead Space 1 El 2 Y el 3 Creo que hay 3 Y nada Pues he estado jugando Como digo Hora y media Más o menos Por ahí Y la verdad que Muy bien Súper cómodo La silla No me duele nada No me duele el culo Como me dolía Con la otra ya No tiene nada que ver Esta silla con la otra Esta tiene Vamos Impresionante Ya tiene una colchao De la hostia La otra no tenía Prácticamente ya colchao Estaba tocando madera Ya el culo Estaba tocando madera Señores O sea Me dolía ya el culo Cuando estaba aquí ya Una hora Por lo menos jugando Ya me dolía el culo Vale señores Pues nada Deciros que El montaje Ha sido facilísimo Facilísimo Vale Tardado apenas 15 minutos En montarla Señores No trae nada Sea las indicaciones Que da en el manual Perfectas Casi no ha hecho Ni falta ni mirarla Vale Trae 4 tornillos Pequeños 4 tornillos más grandes Y 2 super pequeñitos Vale Los 4 tornillos más pequeños Van en el asiento Vale En la parte de abajo Del asiento Donde va enroscado Lo de subir y bajar Vale Y los 4 tornillos más grandes Van en el respaldo Vale 2 a cada lado Y no tiene nada más Señores Nada más O sea es muy sencillo Montarla Vale Y luego trae los otros Dos pequeñitos Que eso va en los embellecedores De los hierros Que lleva el respaldo Vale Para tapar esos hierros Para que no se vea Y quede estéticamente Muy bien Vale Y ahora un consejo Que os doy señores Un consejo muy importante Vale Porque yo eso tenía que haber hecho Hace mucho tiempo Vale Todos aquellos que queráis Iniciarlos en Youtube O que paséis muchas horas En el ordenador Vale Lo primero que deberéis de comprar Es una silla como esta Señores Una silla como esta Porque vuestro cuerpo Os lo va a agradecer Como a mí me lo está agradeciendo Ahora mismo Me está diciendo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias ¿Vale? Muy sencillo Muy, muy fácil Ya os dije El montaje Muy fácil Y vais a ganar en comodidad El cuerpo os lo va a agradecer Fantástico señores Y nada Pues ahora os voy a enseñar Las funciones que tiene La sillaca ¿Vale? Así que nada Pasaremos un momento Ahí a enseñarosla Y nos vemos En un perquete Bueno, ya estamos aquí Para enseñaros de nuevo Lo que viene siendo La pedazo sillaca Señores Pedazo sillaca Ahí la veis Perfecta Ahí ya con el cojín Perfectamente montada New skill ¿Vale? Vamos a darle la vuelta Ahí está La cura Okami Señores Ahí la veis Ya perfectamente montada Pedazo Pata Pata que lleva abajo ¿Vale? La estrella esta Es de metal Perfectamente ¿Vale? Es hierro Total ¿Vale? Muy segura ¿Vale? Ya me había probado yo Reclinándome en ella Hasta el final ¿Vale? Se reclina casi totalmente Horizontal Ahora os pondré Como es ¿Vale? Ahí tiene el cojín ¿Vale? Deciros que yo la uso Sin el cojín Porque me encuentro Más cómodo Sin el Tanto con el de arriba Como el de abajo Yo no lo tengo Puesto el de arriba El de abajo Bueno lo he estado probando Con el de abajo Pero bueno Deciros que yo Estoy usándola Sin el ¿Vale? Porque me encuentro Más cómodo Sin el Súper cómoda Hay gente que dice Que es cuestión De acostumbrarse Al cojín Pero bueno Yo prefiero quitarlo Y solo con la silla ¿Vale? Que está muy bien Y súper cómoda Vale Vamos a ver Esto Deciros Primero Esto se regula También ¿Vale? Si queréis Para un lado ¿Vale? Tiene varias posiciones Para frente Para afuera ¿Vale? Como veis Para afuera O en el centro ¿Vale? ¿Vale? Tiene aquí un botoncito Si le tocáis Se abre Es la posición ¿No? Se ha abierto Lo vais a cogerle Y lo metéis ¿Vale? Se puede sacar O entrar ¿Vale? Hacia afuera Y hacia adentro Luego tiene aquí Este botoncito También ¿Vale? ¿Para qué sirve? Para adelante Para atrás ¿Vale? No sé si se ve bien Vamos a volverlo a hacer ¿Vale? Tocamos aquí el botón ¿Vale? Ha corrido hacia adelante Y hacia atrás ¿Vale? No sé si se ve perfectamente Vamos a verlo otra vez ¿Vale? Ahí se ha movido Hacia adelante Igual que este otro Vamos a darle ¿Vale? Se ha movido Hacia adelante Y ahora Hacia atrás ¿Ves? Perfecto Se mueve Para adelante Y para atrás Tocamos el botón Para atrás Perfectamente ¿Vale? Como veis Esto es mullidito Parece plástico Pero no ¿Vale? Esto es perfectamente Mullidito ¿Vale? ¿Lo veis? Tiene ahí Una palanquita Que sube y baja ¿Vale? La palanquita De subir y bajar Está aquí abajo ¿Vale? Sube y baja Es una maravilla Más ¿Qué más tienen Los posabrazos? Pues bueno Tiene aquí un botón A ver si lo vemos Sí, aquí Tiene un botoncito ¿Vale? A ver si enfoca bien En la cámara ¿Vale? Tiene aquí este botón Baja O sube ¿Vale? Ahí lo veis Tocamos Baja Tocamos Sube ¿Vale? Puedes dejarla ahí Un pelín más abajo Tiene tres posiciones Abajo En medio Bueno Tiene varias posiciones No solo tres Tiene ahí Un poquito más Un poquito más Y más Y más del todo Y yo la tengo Arriba del todo ¿Vale? Maravillosa Señores Maravillosa Es una compra Extraordinaria ¿Vale? Yo la recomiendo 100% A todo aquel que pueda O tenga ganas De comprar una ¿Vale? Yo sé que Yo sé que Son sillas Un poco elevadas De precio Pero El cuerpo Te lo agradecerá 100% ¿Vale? Ahí la veis Kura Okami Parte de atrás La curva Que hace ¿Vale? Ahí la veis Como hace la curva ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar Pues como reclina Tío Como reclina Hasta el fondo Casi Se pone horizontal Prácticamente ¿Vale? Pues si queréis Echar una siesta acá Extraordinaria Vamos allá Bueno aquí la veis Ya reclinada Señores Espectacular ¿Eh? Madre mía Prácticamente Horizontal Vamos Podéis dormiros aquí Tranquilamente Que no va a pasar Absolutamente nada Vamos Al revés Vais a soñar Con los angelitos ¿Vale? Espectacular ¿Eh? Pedazos Y yacas Señores Ahí la veis Increíble Totalmente reclinable Tiene varias posiciones Para regularla Como vosotros queréis ¿Vale? Vuestra posición Ideal Poner los acabados Aquí veis los acabados Que trae ¿Vale? Esto también Trae por fuera Para tapar el hierro Donde va Ahí anclada Los embellecedores ¿Vale? Esto para que no se vea Lo de los tornillos La verdad que tiene Un acabado Extraordinario ¿Vale? Luego el tacto Es increíble Tipo piel Esa imitación Esa imitación Al piel Creo que Pero vamos Que el tacto Que tiene Invita a quedarte En ella Todo el día Señores Todo el día ¿Vale? Luego el color Que tiene Y todo Me encanta Señores Pues nada Eso es todo Lo que tiene Señores Ya sabéis Podéis echaros aquí Una siestaca Bien a gusto ¿Vale? Cuando queráis descansar Después de haber jugado Un buen rato Podéis pasarla para atrás Y descansáis Todo lo que os dé La gana Señores Pues nada Pues eso es todo Bueno Como veis Ya estoy aquí de vuelta ¿Vale? Después de haberos enseñado La silla ¿Vale? Todas las funciones Que tiene El tipo de reclinación Que tiene Que se reclina Horizontalmente Prácticamente ¿Vale? Para que podáis echaros Una siestaca Del carajo Y bueno Los posabrazos Como también os digo Se sube y se baja Como ya os he dicho Anteriormente Y como os he mostrado ¿Vale? La verdad que es una Muy buena compra Yo la recomiendo 100% Ya os digo Si queréis estar Viendo en Youtube Vídeos O queréis estar Viendo una película En el ordenador O queréis estar jugando Mucho tiempo Esta es la silla Señores Vais a estar Súper cómodos Sentados en ella Y la verdad que Se está muy bien Yo ya os digo La he estado probando Como os dije antes En un juego ¿Vale? He estado ahora y pico Jugando Y la verdad que Estupenda Señores No me siento cansado En ningún momento El cuerpo está Perfectamente relajado La verdad que Estoy muy contento Señores Por lo dicho Espero que les haya gustado Este unboxing Y el review ¿Vale? Así que nada Espero que les haya gustado Denle un like Comente Y si os gusta el contenido del canal Suscríbanse Que es toda la que el canal Crezca un poquito más Día tras día Cuídense Un abrazo Chao 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 Chao